Amigos, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Yo feliz de poder veros aquí de nuevo en mi canal, que ya somos más de 127.000 suscriptores de todas las partes del mundo. Es una maravilla. O sea, ¿quién me iba a decir a mí hace diez años y medio que iba a llegar a tener tantos amigos de todas las partes del mundo? Y no solo eso, sino que además de la cantidad, la calidad. Porque constantemente me dais vuestros likes, comentarios, me apoyáis. Muchísimas gracias. Bueno, como dice el título de este vídeo, hoy vamos a responder a una pregunta que se hace mucha gente y con la que se confunde mucha gente. Y antes de responder esta pregunta, la verdad sobre las llamas y las almas gemelas, quiero dedicar este vídeo a mi alumna Lina Aguilar, de México, que fue la que me propuso este tema, porque ella dice que es consciente que en Internet se habla mucho de las almas gemelas y demás, y que hay mucha confusión. Por tanto, dedicado a mi alumna Lina y a su hija, que es mi hija abortiva, a su hija Dana, también este vídeo para las dos. Un beso. Vamos allá. Empecemos por decir que el tema de las almas y de las llamas gemelas muchas veces está entremezclado con creencias esotéricas, religiosas y a veces una mezcla de filosofía. Ya Platón y otros filósofos hablaban de las almas gemelas. Y también se ha creado mucha película, canción, mucha parafernaria alrededor de las almas gemelas. Pero si vamos a la parte más práctica y cercana a la verdad, basado en las investigaciones de muchos maestros y científicos, por nombrar alguno el doctor Ryan Wells, el cual por cierto tiene un libro que deberías leer, que es Lazos de amor. En ese libro del doctor Ryan Wells, pues cuenta la experiencia de cómo con hipnosis regresiva lleva a una paciente a reencontrarse con su alma gemela. Es un libro muy interesante y como digo, el doctor Ryan Wells es de los más afamados y expertos en la materia de almas gemelas y amas gemelas. Bien, empecemos. Alma gemela, llama gemela, ¿es lo mismo? No. Por eso hay tanto lío. Y luego, almas gemelas, llamas gemelas, ¿tiene que ver con amor romántico de verdad? No. No necesariamente. Es decir, se ha creído siempre que el alma gemela o la llama gemela es ese espíritu que estaba por ahí flotando en otra vida y que vino de esa vida, se reencarnó ahora en otra persona y nos volvemos a enamorar. Como digo, todo eso está teñido de mucho romanticismo, de gente que le encanta hacer películas y libros y fantasear sobre esto. Las almas gemelas y las llamas gemelas necesariamente no tienen por qué ver con una relación romántica, porque va más allá de ello. Las almas gemelas y las llamas gemelas tienen que ver con el despertar espiritual. ¿De acuerdo? Una alma gemela realmente o una llama gemela son ayudantes que el universo que Dios te envía para tu evolución personal. Si acaso a diferencia de alma gemela y llama gemela, sería que el alma gemela es una persona que pasa temporalmente por tu vida, por decirlo así. Puede ser tu madre, puede ser un maestro, puede ser un amigo, puede ser cualquiera, también un novio o una novia, pero repito, no necesariamente tiene que ser una pareja sentimental. Es verdad que un alma gemela puede ser una pareja de la que te enamores, puede ser. Pero normalmente alma gemela es una persona que temporalmente aparece en tu vida para ayudarte en un proceso concreto de tu vida, en el momento que aparece. En cambio, la llama gemela sería casi como un maestro, una persona que viene para quedarse en tu vida y que además tiene un proyecto contigo para ayudar a la evolución del planeta. Es decir, es algo más profundo. Aunque aparentemente es lo mismo, pero la diferencia sería que la llama gemela es el maestro que aparece en forma de lo que sea. Repito, llevar esto al terreno sentimental es un error. Aunque, insisto, puede que el alma gemela o la llama gemela acaben teniendo una relación de amor, pero no es necesario. Entonces, un alma gemela es un ayudante terrenal que te envía al universo o varios, normalmente son varios, en la infancia encuentras un maestro, por ejemplo, en la adolescencia aparece un amigo o una amiga, así, ¿no? Y son personas que van, son personas especiales. Las almas gemelas no son personas comunes. Cuando aparecen en tu vida tú les denominas a veces ángeles o es que este amigo o este maestro es que es muy especial. El alma gemela es una persona especial, diferente a todo lo que has conocido y que viene a ayudarte, repito, en tu evolución espiritual y personal. Porque si no solucionas tus problemas personales, no puedes evolucionar espiritualmente. Llegará el momento en que esa evolución tuya espiritual se va a agrandar, va a llegar ya por fin el momento en que vayas a cumplir tu misión, porque todos venimos aquí del cielo, todos somos espíritus encarnados y todos venimos a cumplir una misión. En el momento que estás preparado para cumplir esa misión y solo en ese momento, escucha, aparecerá tu llama gemela, en forma de lo que sea. ¿Será en forma de mi pareja? Pues a lo mejor, pero repito, no es necesario o no, no siempre hay una relación de amor en tu alma gemela. Sencillamente es una persona muy especial, puede ser un maestro espiritual, puede ser quien sea. Y esa persona, llama gemela, es la que te entiende esa pasión espiritual por hacer el bien, por cambiar el mundo, por hacer acciones para cambiar el planeta. Entonces, es muy difícil que aparezca una llama gemela y es prácticamente seguro, casi seguro, que aparezcan varias almas gemelas en tu vida. Hay personas que durante toda su vida le han aparecido muchas almas gemelas, unas han estado un mes, otras un año, otras unos años y desaparecen. El alma gemela no viene para quedarse, quien viene para quedarse es la llama gemela. Pero repito, insisto, la llama gemela no aparecerá nunca hasta que tú no hayas evolucionado tan suficiente como para que tengas claro hacer una misión espiritual grande a nivel mundial. Cuando sea así, aparecerá en la forma que sea. A lo mejor tu pareja, a lo mejor, pero no necesario. Bueno, yo he hecho aquí un pequeño guión para que puntéis poniendo las cualidades de las llamas gemelas y poniendo las cualidades de las llamas gemelas para que por fin este tema esté claro. Por cierto, yo esta pregunta se la hice a mi maestro en el año 2000. Hoy estamos en el 21 y veo que las personas siguen con el mismo lío. Cuando mi maestro Kevin me respondió a ello, me dijo que entender lo que es un maestro espiritual que viene a ayudarte es entender qué son las almas o las llamas gemelas. Almas gemelas, vamos a ver qué son. Almas gemelas, te sientes predestinado o destinado de alguna manera. La relación no necesita ser romántica, repito, aunque puede serlo. Existe una fuerte conexión que puede cambiar o fluctuar de intensidad más o menos en el tiempo. Más, a menudo se presentan desafíos para cambiar las cosas en tu vida cuando aparecen las almas gemelas. Más, la relación produce una fuerte lección de vida o un cambio en el cambio de tu vida. Repito, estamos con las almas gemelas. Más, la relación puede hacerte descubrir y liberar dolores, heridas y traumas pasados para que pueda ocurrir una curación interna. Más, en las almas gemelas puede haber una fuerte conexión con vidas pasadas. Es posible que esa persona que ahora te encuentres en esa alma gemela venga de otra vida. Es posible. La relación puede no durar o sentirse diferente una vez que se haya aprendido la lección de la vida. Es decir, una vez que hayas aprendido lo que tengas que aprender, esa alma gemela desaparecerá. Ahora vamos con descripción de las llamas gemelas, que aunque en algunos aspectos es muy parecida, pero no es lo mismo. Llamas gemelas. Al igual que las almas gemelas, te sientas predestinado o destinado de alguna manera. Dos, la relación no necesita ser romántica. Insisto. Pero a menudo existe una conexión en todos los niveles con las dos personas. Con la llama gemela y contigo. Tres, hay una conexión fuerte que se siente constante y estable. A diferencia de la alma gemela, que puede desaparecer. Cuatro, hay desafíos pero son más sobre el yo que el otro. Cinco, la relación provoca el deseo de formar un equipo para crear cosas. Es decir, con el alma gemela vienes más bien a aprender. Con la llama gemela entra el deseo de hacer cosas juntos para ayudar a la comunidad. Seis, la relación casi te obliga a responder con amor como una forma de sobrevivir juntos. Por eso, a veces, muchas veces, las llamas gemelas acaban en una relación amorosa. Siete, puede haber una fuerte conexión de vidas pasadas juntos, similar a las almas gemelas. Ocho, ya sea que estén involucrados románticamente o no, siempre sentirás una fuerte conexión con la otra persona, pero no es necesario que estéis cerca el uno del otro para experimentar esa conexión. Es decir, tu llama gemela puede estar en otra parte y tú sentirla. Eso es una llama gemela. Y por último, la relación ayuda a preparar tu ascensión y ayuda a inculcar una conciencia superior para el planeta. Estas serían las diferencias entre alma gemela y llama gemela. Es decir, que a menudo las relaciones de almas gemelas se experimentan a nivel de mente, cuerpo y alma, mientras que las relaciones de las llamas gemelas se experimentan a nivel de mente, cuerpo-alma y, vamos a decir, cuerpo celestial universal. Es decir, la llama gemela se siente a un nivel superior espiritualmente hablando. En cambio, con la alma gemela es como más terrenal. Habría que hablar mucho más de las almas gemelas, pero creo que con esta definición que he hecho, espero y deseo, que puedas entender que las almas gemelas son personas que aparecen en tu vida, que pueden estar algún tiempo y luego desaparecen y que vienen a ayudarte en esos momentos para tu evolución personal. Repito, esas almas gemelas no tienen por qué ser tu pareja. Pueden serlo, pero no necesariamente. Puedes ser un amigo, un maestro, cualquier persona, pero siempre serán personas especiales. Y casi siempre, muchas veces, suelen ser personas que ya conoces, que vienen de otras vidas. Y en cuanto las ves, dices, me resuenas, yo te conozco. Las llamas gemelas, en cambio, vienen a quedarse. Es decir, las almas gemelas están temporalmente y las llamas gemelas vienen a quedarse y aparecen solo en el momento que tú ya estás muy evolucionado espiritualmente y estás preparado para hacer tu misión en la Tierra. Igualmente, la llama gemela no tiene por qué ser tu pareja, pero se ha descubierto que en un 95% o más acaban teniendo una relación amorosa porque dada la involucración mental, emocional y espiritual, casi se ve necesaria el tener esa relación. Y por último, las llamas gemelas vienen, precisamente más que nunca ahora, en este momento del coronavirus y toda esta crisis que está habiendo, a ayudar al cambio de la evolución espiritual que estamos viviendo. Así que, Lina Aguilar, mi alumna y todos los que me habéis escuchado, espero que este vídeo sobre las almas y las llamas gemelas os pueda haber ayudado. Muchísimas gracias, os envío mi paz y mi amor. Gracias. Gracias.